Contrapunto, primera emisión. Bueno, Patricia, saludemos al doctor Carlos Estarellas Velásquez. Él está con nosotros en línea directa y usted está aquí a través de Radio Huancavilca 830M. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Es un gusto escucharlo, doctor, a esta hora de la mañana, antes de que usted vaya a la universidad también a impartir clases con sus alumnos. ¿Cómo usted recibió esa noticia de que el señor Julián Assange, luego de cinco años, ya ahora tiene una carta de naturalización? ¿Se han cumplido los requisitos? Porque he estado revisando yo cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser merecedor de una ciudadanía o de una carta de naturalización y no llego a entender todavía porque no hay un punto donde diga, ah, por esta cuestión fue que él recibió. Estoy junto a Patricia Ruiz aquí desde Radio Huancavilca, doctor. Sí, lo saludo a usted y a Patricia Ruiz. Mire, el problema es que hay un desconocimiento total de la norma internacional y del derecho internacional y para mí es terrible y debería ser sancionado, digamos, en un país donde la democracia es la base del sistema de gobierno, el conceder la nacionalidad al señor Assange, porque la nacionalidad es lo más importante que puede otorgar un país. Entonces dársela a una persona que desde mi punto de vista no lo merece, no es un error, es un gran error. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de un reglamento expedido por la canciller, pero ese reglamento donde le dan la posibilidad a personas que están dentro de la embajada a concederle la nacionalidad, no exonera de ninguno de los pasos que tiene la Carta de Naturalización. Es decir, los requisitos no han sido exonerados. Con el reglamento lo que se da es la posibilidad de actuar en ese caso. Y se han saltado esos requisitos porque hay dos fundamentales. El primero es el que tiene que ver que la Carta de Naturalización es pública. Es decir, todos los ecuatorianos debemos saber quién quiere obtener la Carta de Naturalización. Lo que es más, se publica en los periódicos. Y eso no se hizo. Tal es así que la canciller dijo que manejaba estos temas de manera secreta. Es la primera vez que yo oigo, en todo el tiempo que he estado dedicado al derecho internacional y al estudio del derecho internacional, que una canciller dice que estas cosas se manejan de carácter secreto. La segunda cosa es que entre los requisitos de la Carta de Naturalización están los antecedentes penales, que se los pide incluso para las visas. ¿Y qué antecedentes penales puede tener el señor Julián Assange? Es decir, todo se ha hecho mal. Y obviamente es un error tremendo de la política internacional ecuatoriana. En las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos estamos dialogando con el doctor Carlos Estarella Velázquez, diplomático. Doctor, usted señala perfectamente que tenía que haberse publicado en un medio escrito de alcance nacional para que cualquier persona que esté en contra pueda impugnar. La diplomacia ecuatoriana dice que si es un error de la canciller, ¿quién le dio la orden a la canciller? Y si es el presidente, sería un grave error. Porque revisando los puntos o los requisitos, dice claramente que una persona se hace acreedor a una Carta de Naturalización siempre y cuando la haya solicitado por sus méritos hacia el país. ¿Qué méritos ha hecho el señor Julián Assange? ¿Usted se ha enterado de algún mérito, doctor? No, obviamente ningún mérito. Ha hecho de méritos porque ha dicho que Ecuador es un paisito. Ha dicho que el señor Lazo debe irse del país porque perdió las elecciones. Ha hablado en contra incluso del gobierno y ha recibido al líder de Cataluña en la Embajada del Ecuador. Una serie de méritos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted señala, porque las otras maneras de optar por la nacionalización es que el señor Assange hubiera estado casada con una ciudadana ecuatoriana o que el presidente le haya dado la nacionalidad de honor por haber prestado servicios relevantes a la patria, que eso ya hubiera sido el colmo. Pero aquí lo fundamental es lo que usted dice. La canciller es el brazo ejecutor de la política exterior, pero el responsable de la política exterior es el presidente de la República. Entonces sería necesario que el presidente de la República se pronuncie. El presidente ha dado una esperanza de cambio para los ecuatorianos. Entonces quisiéramos saber y oír qué opina él de estas barbaridades que ha cometido la cancillería ecuatoriana. Señor Carlos Estarellas, Patricia Ruiz le saluda. ¿Qué ha ganado Ecuador con respecto a la presencia del señor Julian Assange dentro de la Embajada? ¿Ha fortalecido de alguna manera nuestra presencia en el Reino Unido? No, buenos días. Nada, nada. No solo que no hemos ganado nada en contra, digamos, a favor, sino que tenemos todo en contra. Se nos mira como un país donde no se cumplen las normas internacionales ni el derecho internacional. Mire, desde que se dio el asilo, como el asilo fue mal concedido, Inglaterra indicó que no le iba a dar el salvoconducto. Yo me acuerdo haber declarado en esa época que esto era muy parecido al libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Porque Inglaterra lo había declarado y había dicho, como está mal concedido, no voy a dar el salvoconducto. Lo que nunca pensé es que el Ecuador iba a hacer esta locura de concederle la naturalización y tratarlo de pasar como miembro del Servicio Exterior Ecuatorial. Es que esto va a estar incluso en los libros de estudios de derecho internacional de todo el mundo. De cómo no se debe actuar. Es algo que debe de ser sancionado. Pero vemos que en el Ecuador cualquier cosa puede ocurrir sin que se sancione. Buenos días. Lenin Artía está con nosotros. Le va a hacer algunas consultas. Gracias, Patricia. Doctor, muy buenos días. Ahora, vemos errores en la canciller, María Fernanda Espinosa, por ejemplo, el tema Assange, por ejemplo, su postura de no condenar los crímenes que comete el gobierno de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Pero vemos por otro lado también aciertos como la designación de Francisco Carrión como embajador ante los Estados Unidos y la designación también de Luis Gallegos ante la renuncia de este señor Guillaume Long, a quien teníamos de representante ante la ONU allá en Ginebra. Y entonces, sí, doctor, es el presidente de la República el responsable, la cabeza de la política exterior. Señor, ¿cómo entendemos que a estas alturas del siglo XXI todavía nos encontremos con una de cal y con una de arena? ¿Cómo está? Le gusto conversar con usted. Mire, es lo que usted dice. Yo diría un paso para adelante, tres pasos para atrás. Lo que pasa es que la barbaridad del caso Assange, pues, desdibuja todo lo bueno que se haya comenzado a hacer. Yo concuerdo con usted que después de la caída del nombramiento, que fue lo desatinado del señor o del doctor Alexis Mera, es un acierto el nombramiento del doctor Carrión. Así también es un acierto el nombramiento del embajador Luis Gallegos, que es un diplomático de gran prestancia, como el del embajador Diego Río Aeneira. Ojalá la Cancillería ecuatoriana, por el bien del país, vuelva a retomar sus pasos. Yo propondría, y la idea no es mía, la oí del embajador Patricio Zucquilanda, que se vuelve a incorporar en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que eran distinguidos ecuatorianos que sin sueldo, solo por un honor, asesoraban al canciller y al presidente en la política exterior. Esa junta consultiva fue quitada de un plumazo en el gobierno del señor Correa. ¿Sabe usted quién era la canciller Lenin? La señora María Fernández Pinoza. Entonces, espero, aspiro, como esperar es tener esperanzas, que las cosas cambien y que la cancillería ecuatoriana y la política exterior defiendan los más altos intereses de los ecuatorianos, no los más altos intereses del señor Assange. ¿Es necesario, le pregunto, doctor Estarellas, que dio un paso al costado la canciller Espinosa, dadas todas estas circunstancias, estos graves errores como usted los ha calificado, que se han cometido durante estos ocho meses de gobierno? Yo sería del criterio de que con tantos errores, lo más beneficioso para el país es que ella renuncie. En una democracia estable, eso ya hubiera ocurrido. La democracia o el gobierno no se puede tratar por el hecho de que si eres mi amigo, te quedas y si no te vas. Estos no son asuntos de amistad, no son asuntos privados, son intereses de Estado. Entonces, en un gobierno normal, hace rato, la canciller ya no sería canciller. ¿Qué observa que lee en detalle y a profundidad el tema de las relaciones internacionales? Luego de ocho meses de gestión del gobierno de Lenín Moreno, ¿ha logrado determinar líneas claras? ¿Tenemos objetivos concretos? ¿Estamos trabajando en función de ello o no? Quisiera decirle que sí, me encantaría decirle sí, que vamos adelante. Pero no, prácticamente se ha mantenido lo mismo. Fíjese usted que la mayoría del servicio exterior, yo diría el 80%, sigue siendo el mismo servicio exterior que eligió el presidente Correa. Y el presidente Correa acabó con la diplomacia en el Ecuador. Entonces, sí hay, como usted bien mencionaba, ciertos nombramientos que han sido positivos. Ojalá, y esa es mi esperanza, que la cancillería ecuatoriana se enrumbe. Pero hasta este momento, fíjese usted que no hay un pronunciamiento con relación a lo que está pasando en Venezuela. Y me da también la impresión que hay más una prioridad a la ideología que a los intereses que debe de representar la cancillería ecuatoriana. La última de mi parte, antes de darle paso a las interrogantes de Patricia Ruiz, doctor Estarellas, estamos en diálogo con el doctor Carlos Estarellas, analista sobre política internacional, además ha ocupado cargos diplomáticos y ha sido representante del Ecuador, ha sido funcionario de la cancillería. Doctor Estarellas, mucho se habla sobre ampliar las relaciones comerciales, buscar un acuerdo con los Estados Unidos. Nada se dice, por ejemplo, desde el gobierno sobre la Alianza del Pacífico. Se habla, sin embargo, eso sí, de generar más empleo, de atraer inversiones, pero no se observan acciones concretas que apunten hacia, no sé, hacia crear nuevas relaciones, sobre todo con los países vecinos, con quienes tenemos mayor actividad comercial, mayor intercambio. ¿Esa es también una deuda pendiente? Sí, mire, usted recordará que en el gobierno anterior se abrían y se cerraban embajadas de acuerdo a las circunstancias políticas que el gobierno tenía. Entonces hay un estudio justamente hecho por el actual embajador del Ecuador o de los Estados Unidos, por el embajador Francisco Carreón, donde se demostraba que se abrieron embajadas y después las mismas embajadas fueron cerradas y después volvieron a ser abiertas para designar agnados o conados del gobierno anterior. Yo sería la idea de que habría que crear un plan nacional de política exterior. ¿Dónde van esos intereses nacionales? ¿Cuáles son nuestros principales socios con los cuales tenemos que tener esas relaciones? Y que debe haber además un trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior para poder llegar a un buen fin. Este, doctor Estrella, ¿de qué forma realmente ha contribuido a que lo que es la Cancillería realmente sea consistente con la parte ideológica de lo que proyecta el gobierno? Porque en realidad, para el ciudadano común, este personaje que es tan polémico no entiende por qué tanta protección. ¿Nos puede explicar un poco usted el tema? Claro, habla sobre el señor Assange. Mire, la política exterior no puede tener ideología, porque lo que debe de existir es una política de Estado referente a las relaciones internacionales. Yo no entiendo fundamentalmente por qué la ayuda al señor Assange. Yo no creo que Ecuador ha ganado nada y ha perdido mucho. He oído de una serie de personas que dicen que quizás hay otros intereses en juego. Yo quisiera pensar que no es así, que es simple y llanamente ignorancia al aplicar la norma internacional y el desconocimiento de las relaciones internacionales. Por otro lado, no puede haber ideología para defender los derechos humanos. En el caso de Venezuela, se está matando gente. Eso se está llegando a convertir en un genocidio, porque se está exterminando al género humano. Entonces, ahí no puede haber ideología. Lo que debe de existir es la defensa de los intereses del Ecuador y obviamente la defensa de los derechos humanos. Bien, queremos agradecer al doctor Estarellas por sus criterios y por haber atendido estos requerimientos con los que esperamos contribuir al análisis, al debate de toda la audiencia de Radio Huancavilca. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima ocasión y que tenga usted un muy buen día. Muy amable, gracias por la entrevista. Huancavilca, la H grande de la información.